El gobierno de Chile, al igual que el Grupo de Lima, especialmente Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, Canadá y también otros países del mundo como Estados Unidos y Francia, hemos decidido reconocer esta presidencia como encargado de Juan Guaidó y queremos manifestarle nuestro total apoyo en su importante y trascendente misión de poder avanzar hacia la recuperación de la democracia, del Estado de Derecho, de las libertades en un país hermano como Venezuela.